Ay, amigos míos, pues acaba de temblar fuertísimo en la Ciudad de México. La verdad es que estaba yo trabajando ahí en la oficina. De repente me sacudió un jalón y que corro por mi abuela, amigos. Corro por mi abuela y la verdad es que sí me puso muy nervioso. Estoy pero temblando porque la desperté. Mi abuela tiene 100 años y entonces, pues la verdad es que, híjole, ¿qué les puedo decir? Vean esto, cómo se mueve todavía la lámpara. Acaba de temblar durísimo en la Ciudad de México. La verdad es que sí estuvo bastante fuerte, se siguen moviendo las lámparas. Hay fallas como de energía ahorita por toda la ciudad. Están fallando las luces de repente, así que por favor tengan mucho cuidado. Cuiden a sus seres heridos, cuiden mucho a sus mascotas. Traten de no estresarse aunque estés temblando como lo estoy yo. Y lo más importante es que deseo de corazón que te encuentres bien y que se encuentren todos ustedes bien y lo que necesiten. Si de algo sirven mis redes sociales, pues aquí estoy.